Todos los servicios contables del Grupo BSF, es decir, todas las empresas de las Américas, desde el norte, Canadá, los Estados Unidos, hasta el sur de América, van a ser servidos por un lugar. La decisión era para Uruguay, para Montevideo. ¿Por qué? Prácticamente, para hacerlo sencillo, hay tres grandes elementos para una decisión. En primer lugar, es el Estado. El Estado debe ser estable en la economía, políticamente, socialmente. Debe ser fácil de hacer negocios con libertad, por ejemplo. Falta de burocracia, falta también de corrupción, por ejemplo. Seguridad en la vida, cosas criminales, algo así. Esto es por el país. Al otro lado, si hacemos estos tipos de servicios contables, que transportamos no son productos físicos, sino datos. Si estás transportando datos, necesitas equipos, tecnología adecuada, es decir, el Internet, otras líneas, cableos y todo esto. Y eso tiene que funcionar con alta calidad, alta velocidad y sin interrupción. Ese es un criterio. Es el gobierno, el Estado, es el técnico. Y el más importante son la gente, naturalmente, porque este servicio vive de la gente. Y aquí en Uruguay tenemos una fuente muy fuerte de contables, porque hay muy buenas universidades aquí que producen cada año una cantidad de gente bien preparada. Adicionalmente, esta gente, de tener este conocimiento contable, deben tener también la facilidad de hacer servicios, servicios para otra gente, también servicios para otra gente con otro idioma. Este conjunto de todo esto, pensamos y cada día estamos más convencidos que Uruguay Montevideo es una muy buena selección. A lo mejor hay más alternativas que crecemos todavía más en este tipo de trabajo con servicios contables, financieros. Pero puede ser también posible que dentro del BSF haya la decisión de enviar otras funciones, otro tipo de servicios también a este lugar. La vida aquí es bárbara, ¿por qué es tan buena? Al primer lugar, otra vez son la gente, aquí hay gente abierta, amable, al primer lugar. Hay una ciudad bien situada aquí con el río, con las playas, con la carne estupenda, poco tráfico, aunque los uruguayos no lo sienten así, pero en comparación con otros países el tráfico es muy suave, muy simple, que necesito más para ser feliz. Gracias por ver el video.